Es unificar criterios, gracias a Dios el ente controlador que es el ERCEP está saliendo está saliendo a los pueblos chicos, a los pueblos grandes, Córdoba capital en sí ellos también me comentaban en la última charla que yo estuve con el ingeniero Gómez en Belville que ellos también decidieron salir por una cuestión de que estaban muy abarrotados de consultas si uno se pone, se mete en la página del ERCEP hay un 0800 que dice que había días que estaba colapsado entonces bueno, la dirección del ERCEP tomó esa decisión de salir a distintas ciudades a sacar dudas y bueno, gracias a Dios están haciendo un esfuerzo muy grande, muy 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 grande ya que bueno, viajan a distintos pueblos como te dije y bueno, se están haciendo las cosas muy muy bien ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la capacitación? Se lleva a cabo el 13 de noviembre, es cada día martes a las 7 horas bien ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.